Música ¿Qué es lo que señores? Hoy el día está un poco menos frío Nos sentimos súper bien aquí porque la verdad aquí es un frío powerful ¿Cómo estamos señores? Estamos en el segundo día del SCP El evento más grande en Canadá, en Montreal de Carros Quédense ahí, no vayan para ningún lado y chequen todas las chicas lindas de aquí El evento más nítido de Carros, Canadá, Montreal Música 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 ¡Suscríbete al canal! y esto es un gran componente de este carro. Hemos trabajado con más de 40 manufactureras, incluyendo el top 5 tituladores, y este es el primer primer de construcción que se vea. Este carro es construido por los top 5 construcciones del país, construido por los top 5 manufactureras del país, y por los 35 más populares de la industria, y en los Estados Unidos, que también se menciona. Este proyecto es algo que va a tomar este industrio por storm. Vamos a ver algunos de los principios de la industria. Tenemos un 12 piece custom wide body kit. Tenemos un cobalt SS motor swap in there con la Honda 20G turbo, full decto race internos, v-mount intercooler rad set up. Este motor es pushing over 500 horse con 467 foot-pounds de torque. Vamos a ver el interior, tenemos mucha suede, mucha fibreglas de trabajo. Los brazos son los grandes brazos en este mundo. 17 inch wave rotos en la rear, 15 1⁄2 inch en la front, all 24 carat gold plated. First solstice to ever have a full race coilover system in there by Tien, that we modified to put and sit in this car with an EDFC unit. Now here's the kicker. You don't need a key to get into this car. You have retina scanning to gain entrance, and you have fingerprint recognition that will start the car. We've got two computer systems in the car, a G-Net, which is our PC that runs the vehicle tuning on live on spot, and we've got a Mac Mini in there that does all the fun stuff. You can, you can literally pretty much capture video for a full hour on this, live, and spit out a DVD in 20 minutes on the spot. We have got Wi-Fi internet access, we can ship it out to the world within seconds. So this car is fully functional, and it's a dream to drive. I hope you guys like it.